El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hoy en su conferencia que pronto se revertirá la situación de inseguridad en el país y admitió que ese tema es el gran pendiente de su gobierno. Tengo confianza en que pronto vamos a entregar buenas cuentas, es nuestra asignatura pendiente, señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina. López Obrador reiteró que es lo que más nos ocupa, todas las demás áreas están marchando bien, pero tenemos que resolver el problema de la inseguridad y la violencia, eso está pendiente. Hemos logrado estabilizar, que no sea grave, pero no hemos podido bajar la incidencia delictiva y ese es el reto, es el desafío, por eso todos los días estamos atendiendo este asunto, agregó el mandatario. Informó Luis Everardo.